¡Ay! Estamos platicando de lo emocionante que viene en Clásico y bueno, estamos con esposas de jugadores reconocidos, famosos y queremos saber todo lo que pasa en casa. En casa y para empezar hay que presentarles, ahí estamos viendo en la pantalla a Andy Torres. Ella es una excelente amiga de nosotros y además es esposa del gringo Torres, uno de los tigres más destacados y además guapísima ahí donde la ves. Acaba de tener bebé, tiene seis meses la criatura. ¡Cico! ¡Cico, Andrea! ¡Hombre, qué bárbara! Cinco meses. ¡Qué hermosa! ¡Bienvenida! Te digo una cosa, amor, la verdad es después de tener tu primer bebé es cuando ya te queda el cuerpo espectacular. ¡Ay, qué bueno que me dices eso porque tengo esperanzas! Oye, y de este lado tenemos a una compañera de nosotros de Televisa, ya la conocen muy bien, ustedes también aquí en casa. Bueno, ella es Nazaret, ahora de Zavala, que está casada también con Alfredo Zavala, de Los Rayados también goleadorcísimo y altísimo. Oye, las escogen los jugadores bien hermosas, ¿verdad? ¡Claro! ¡Qué linda, Lore! Y aquí nos lo saben perfectamente. Oigan, bienvenidas, queremos platicar de muchas cosas porque la verdad nos enfocamos siempre en los jugadores y en qué se están preparando y qué están concentrados, pero también las esposas tienen mucho que ver en ese apoyo para que ellos vayan a la cancha relajados y frescos a jugar y a dar lo mejor. Que me los manden tranquilitos, bien desayunaditos. Bien, bien desayunaditos. Bien, bien concentrados. Sí, porque la verdad es muy difícil, por ejemplo, cuando pierden y llegan a la casa, no, con un humor, o cuando no juegan y pues uno la tiene que llevar, ¿verdad? Pero... Y además es parecido a los gruperos, ahí lo estábamos preguntando cerrando en el corte, que vienen después de un ratote que no los ves y encima vienen de malas. Oiga, oiga, yo quiero hacerles una pregunta, ¿eran cada una tigre y rayado o se tuvieron que convertir en...? Yo era rayada, súper rayada. Siempre iba al estadio de rayados todos los fines de semana, pues ya me tuve que cambiar, pues obviamente ya... Claro, claro, el amor primero. A veces sí veo a los rayados y me pongo a verlo y me dice, gringo, ¿para qué estás viendo los rayados y tú ya estás casada con un tigre? Pero pues es la emoción, también es el equipo de tu ciudad y todo y pues hay que apoyar cuando se dé a cada un día. No, pues yo sí era rayada. Ay, qué padre. Por mí no hubo tanto problema. El problema fue con mi familia, que la mayoría era tigre. Entonces cuando me casé, todos los tigres de mi familia se hicieron rayados. Y dónde que uno se casa con la familia también, o sea, tu esposo... Pero todos, Nazaret, porque todos he visto que toda su familia va y apoya esa bala en los partidos con sus playeras. De verdad se hicieron rayados, pero de corallado. O ya hay 15 días, ahí estamos apoyándolos. Aquí tuvimos un reportaje, los guapetones del fútbol. Y yo quiero preguntarles, como esposas de jugadores famosos que todas las mujeres están ahí, son celosas. ¿Cómo manejan esta situación? Porque es difícil. Bueno, en mi caso, no, no soy celosa. Bueno, con él sí, sí soy celosa. Pero con sus fans, uno sabe distinguir. Ahora sí que cuando una fan es buena onda y cuando hay muchas... Tienen malas intenciones. Sí, sí me ha tocado ver varias chavas que le piden foto y de repente... Sí, la bomba. Aquí yo me imagino que es como con los músicos, Alma, no me dejarás mentir, que aquí la confianza, la comunicación es vital porque pues sí son las que te dan de comer, pero a veces ellas también quieren agarrar botana. ¿Cómo le hacen? Pero una es dueña del platillo entero. Eso sí. Además, ellos no son tontos. También no solamente son bellas sus esposas, sino además son mujeres muy inteligentes que saben que los tienen que apoyar y que de pronto esta semana, por ejemplo, que ya viene el clásico. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, en mi caso, ahorita están en Estados Unidos porque van a jugar lo de la CONCACAF. Ya llegando, obviamente, pues echarle mucha motivación, siempre estar con ellos en las noches, en las mañanas motivarlo. Cuando uno juega, por ejemplo, siempre estarle... Cuando tengas oportunidad, tú aprovecha la oportunidad, demuestra todo lo que tú sabes, echarle ganas en el entrenamiento. Y fíjate que sí es una semana difícil y en mi caso ahora sí porque nos toca en el estadio de Rayados y pues toda la gente así de que pues no puedes ni decir nada y muchas veces no te puedes llevar la blusa de tigres, obviamente, porque pues ahí está la otra persona de Rayados y sí te gritan cosas y todo. Pero hemos, sobre todo, Fernanda ha incitado mucho al público que respetemos mucho, que vivamos el clásico como lo que es en la cancha y que no traspase, hay que respetarlo. Sí, porque como familia, bueno, yo te hablo en mi caso, sí, o sea, la afición, muchas veces la afición sí es muy buena onda, pero no le llega a salir bien la jugada o la afición rival, sí se meten muchas veces con la familia y es ahí donde uno dice, ¿por qué se meten con uno si uno ni siquiera juega? Claro, siempre está, siempre estábamos ahí apoyándolos, ahorita mi marido está entrenando, es de que llega, ayudarle en la buena alimentación, de que se duerma temprano, en mi caso yo no tomo, entonces le prohíbo completamente tomar a él. Oigan, dime una cosa, porque es importante, esta semana o cuando hay un juego así de decisivo, una final, un clásico, por supuesto, que se paraliza la ciudad, yo me imagino que el ambiente, no nada más en el club, sino en sus casas también, es de tensión, porque es un juego como muy importante. ¿Ustedes hablan del tema con ellos o nada más lo están apoyando? Mi amor, te quiero tanto que te va a salir muy bien, ¿hablan de fútbol o no le entienden? ¿Qué onda ustedes? No, sí. Porque hay esposas que son bien apasionadas y hay otras que dicen, no, pues yo lo dejo. Yo sí soy muy apasionada y siempre terminando él cada juego, cuando él anda afuera, es de que soy la primera que le mando el mensajito de la familia y le digo, ¿sabes qué? Te equivocaste en tal jugada, vamos a aceptarlo, hay que mejorar y claro, cuando le sale muy bien hay que felicitarlo. Yo quiero darles mi reconocimiento. Como buena esposa apoyando. Yo quiero darles mi reconocimiento, yo tuve una oportunidad una vez ver el partido con la esposa de Mohamed y de verdad que no pude disfrutar el juego de verla a ella tan, no dejó de rezar en todo el partido, entonces de verdad juegan un papel muy importante, sabemos todo lo que rezan por los equipos y pues bueno, les deseamos que este fin de semana toda la suerte y que gane el mejor. Sí, claro. Por un clásico sin violencia. Oigan, entre ustedes, nada más una preguntita antes, ¿entre ustedes sí son amigas? Claro, sí, no, no hay problema. Como ellos, como ellos también son amigos. Sabes que hay un ambiente de mucha camaradería, muchos asados y además muy bonito porque conviven de muchos países y tienen diferentes costumbres y la verdad que las felicitamos porque además muy guapas. Muchas gracias. Y la verdad que no pudo venir Andy porque aquí la traía también con su camisita de tigres, pero empezó a llorar un poquito pero también hermosa apoyando a su papi. Sí, claro que sí. La francha es carmón. Felicidades a las dos y pues al vivir el clásico, Reque. Muchas gracias. Nos continuamos.